Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Y aquí estamos de nuevo en Life is Feudal, 5 de octubre de 1031. Y seguro que os estáis preguntando el... ¿Dónde está subido Mirceas? Bien, pues he logueado y he aparecido aquí, tíos. Y esto es un putadón porque no tengo manera de entrar. Espesura helada, sí, sé dónde estoy. No tengo manera de entrar por ningún lado. He intentado saltar, he intentado el barra stuck, nada. No hay manera, o sea, la única manera me parece que va a ser saltar al abismo. Y veremos qué nos depara el futuro. Bueno, yo quería grabar este vídeo para enseñaros nuestra última construcción. Aquí con estas hermosas vistas y el día tan precioso que hace. Lástima que todo esto me lo estropee el haber salido aquí. O sea, que alguien me explique cómo he aparecido aquí. Si yo estaba ahí dentro, en el campanario. Pero bueno, en fin, os voy a mostrar de todas maneras la construcción. Ahí está. ¡Chachán! El torreón de Castillo, tíos. Ahí está tremendo. Impresionante. Hace dos días me parece que lo construimos. Yo, por desgracia, no estuve. No estuve en esa construcción. No pude asistir, por lo tanto, no pude grabarlo. Pero sí que lo hizo nuestro compañero Calvita. El cual me ha pasado muy amablemente el vídeo y me ha autorizado a mostrarlo. Así que os lo pondré a continuación mientras yo intento bajar de aquí. ¿Vale? Así que veremos el desenlace de mi salto. Haré un salto del ángel o algo así. Mientras veis el vídeo. Os aconsejo que veáis el final de este vídeo. ¿Vale? Porque pondré algunas tomas que he censurado en principio. Pero que son graciosas. Las he censurado, digo, en el vídeo que voy a poner ahora mismo. Pero luego al final pondré algunas tomas graciosas. Y claro está, pondré también el desenlace de mi salto del ángel. Que me parece a mí que está claro. El desenlace está claro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Así que, mira. Por ahí viene un carrito. Igual si salto encima del carrito, ¿qué queréis vosotros? Bueno, en fin. Os dejo con el vídeo, tíos. Que lo disfrutéis. Yo mientras tanto voy a ir bajando. En primer lugar, gracias a Dracom. Porque sin que haya subido él al nivel 90, me parece a mí que hubiéramos tenido muy jodido el castillo. Muchas gracias también al señor Calvita. Porque sin él tampoco hubiéramos conseguido nada. A Kerno. También por la mina de granito que ha conseguido. Al señor Guanchi. Al señor Traca. ¡Traca, te queremos! Y te echamos de menos. Por el apoyo, sobre todo el apoyo moral que he recibido yo personalmente de ellos dos. Al señor Vinagre por darnos de comer. Al señor Maese por decirnos que somos viejos y echamos una risa. Porque que trabaja, trabaja poco. Al señor Dreino que se hincha de talar árboles y tablas y tal. Al señor Chester que nos ha ayudado a plantarla. No lo veo. Chester está feca. Al señor Earnil, Jadilla, que no están aquí ahora mismo, pero también ha ayudado muchísimo. Al señor Riojano, con sus buenos días, con su siempre sentido del humor. A Porcelana también, aunque no esté aquí. Al señor de las macros. El señor de las macros. Y esto lo puede hacer. Al señor Bofre también. Aunque no ha hecho una mierda, pero por lo menos lo acaba de comer. Le damos las gracias. Nos ha dado vino, nos ha dado vino. Nos ha aportado vino. Ha aportado perdido caballos también el cabrón. Especial gracias también a Ray Maga por su templura y su tranquilidad. Que muchas veces hace falta también en este juego. A los señores, al señor Sapienti, por supuesto. Espero que lo esté escuchando esto. Y a sus compañeros, tanto Tafos y los demás alquimistas. Porque sin ellos tampoco tendríamos ese flux que hemos hecho esa herramienta. También gracias a los que empezaron esto y no están aquí jugando. Y sobre todo también quiero dar gracias a todos chumachos. A Joseph, a Siro, a Heduker y a muchos otros que seguro que me dejo en el tintero. Porque sin ellos no se hubiera hecho el camino. Y sin ellos esto hubiera sido prácticamente imposible. Muchísimas gracias. Y es a que tenemos que agradecerle mucho, mucho, mucho al señor Chudis, que hoy no está aquí. Por el pedazo de trabajo de emisario que ha hecho con los rusos. Para que esto se pueda levantar. Muchas gracias a todos. 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 ¡Dios! ¡Qué hostión! ¡26 de vida! Vamos a saludar a este hombre que ni se ha enterado de la hostia que me he pegado. Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes por mí, ¿eh? Kernot, no te preocupes, tío. He sobrevivido a la gran hostia. Madre de Dios, ¿eh? Madre de Dios, tío. Después de sobrevivir al pedazo de salto. O sea, vemos que Mirceas es inmortal. Y esta es la entrada. Inmenso castillo, ¿eh? Inmenso castillo, ¿eh? ¿Qué? Es la construcción más bestia de castillo. O sea, es la última, el torreón de castillo. Vamos a verlo por dentro. Os voy a enseñar las salas principales, ¿vale? Porque salas tiene para aburrir. Pero bueno. Ahí tenemos una decoración. Una cabeza de lobo que seguro que habrá puesto Draskon. La puerta abierta. Siempre importante que el castillo, que es lo que protege la espada, tenga la puerta abierta. Muy importante. Cerremos la puerta. No. No, no podemos cerrar la puerta. Tengo que poner el hut. Ponemos el hut. Cerramos la puerta. Y quitamos el hut. Perfecto. No se ha notado, chicos. Vale. La espada en la sala principal. Guapísima. Esto cuando podamos hacer decoraciones. Lástima que el juego está muy verde en el tema de decoraciones. Pero bueno. Eso como seguramente se ampliará, pues todo esto lo decoraremos. Aquí los ventanales. Esto chulo. Aquí tenemos la estructura principal donde tenemos escaleras para abajo, escaleras para arriba. Todo de habitaciones que decoraremos. Vamos a bajar las escaleras para que veáis la sala de la espada por abajo. No veáis los caballos. No son pesados. Ahí está. Pedazo de sala. Increíble. Ahí estamos. Espadote. Y ahora. Foto para la posteridad. Después de esta tontería, volvemos para arriba y os enseñaré dónde vamos a hacer la sala de, vamos a llamarle de visitas o de recepción, ¿vale? De recepción real. Que la hemos decorado un poquito, ya os digo, con lo que nos da el juego ahora mismo, que no es mucho. Pero bueno, es lo que hay. Aquí la tenéis. No es la mesa redonda, pero bueno. Le hemos puesto el trono. Ahí para nuestro rey odiseo. Las sillas para todos los duques, los condes, perdón, los duques, los varones y condes de nuestras guilds vasallas. Todos van a tener una presencia aquí, en las reuniones de guild, de los chumachos. Hay unos cuadritos que están un poco repetidos, o sea que el pintor no tenía mucha imaginación, pero bueno. Y la cabeza de alce, que no sé si será la que cazamos hace unos cuantos capítulos. Igual sí que es, oye. Estaría bien que fuera esa. Y las de lobos. Perfecto, ¿eh? Esto lógicamente pues cambiará cuando... Cuando empiecen a meter más temas de arte y de carpintería, ¿vale? Bueno, os sigo mostrando. Por aquí, ¿no? Ahora que no nos ve... Que no nos ve el rey odiseo. Vamos a sentarnos. Ahora que no nos ve el rey odiseo, tú... Ahí está. Que me queda bien, ¿eh? Otra fotaza, tíos. Ahí está. Vale. Nos levantaremos antes de que venga odiseo y me cuelgue de la torre mayor. Para allá. Vámonos para allá. Y os sigo enseñando. Aquí tenemos la primera terraza. Una de ellas. Hay un montón de terrazas, ¿vale? Donde podemos ver, pues, toda la zona oeste de nuestro reino. Los campos de cultivo, ahí. Recién cultivado. Esperemos que crezcan antes de que empiece a caer nieve. Ahí nuestra zona de cazadores. Tremendo. Y esos palos que veis ahí, ¿vale? Son la primera de las torres que vamos a construir en la muralla interior. Vamos a hacer una reforma tremenda de la muralla interior. Está todo planeado. Ya lo iremos viendo. Y esto es una sala normal de corriente, ¿no? Sí. Pues seguimos subiendo. Más salas. Más salas. ¿Vale? Esta es la sala que protege la puerta de entrada. Porque, como veréis, por aquí se pueden disparar flechas y por aquí se pueden tirar. Yo supongo que el nafta o algo se podrá tirar para todo el que suba. Todo el que suba por ahí, por ese pequeño andamio, ¿no? Es la zona de defensa de la puerta. Así que esto supongo que pondremos... Lo llenaremos aquí de armamento para lanzar. Me están poniendo nerviosos los caballos. No se callan. Seguimos subiendo por aquí. Y tenemos una nueva terraza. Aquí al solecito para ponerme más moreno de lo que estoy. Ahí está. Tremendo. De nuevo, la zona de cazadores allí. Todo nuestro reino rodeado de hermosos bosques. Allí tenemos las herrerías. Chulísimas. Y al otro lado, lo que vemos al otro lado, el campo de entrenamiento. Ahí está, el campo de entrenamiento y nuestro campanario, desde donde nos hemos lanzado al vacío. Perfecto. Vamos a tirar para la siguiente, que ya es arriba del todo. Estas escaleritas que se estrechan, como veis. Subimos ya al torreón, al torreón final. Ahí está. Ahí está. Jodín, qué mareo de escaleras. No. Que me pasa lo mismo que en el campanario. Vamos a ver, Usulgi. Es una simple escalera, tú. Es psicológico. No me jodas. Ahí está. Joder, macho. Ahí estamos. En lo alto de todo, tú. Uno aquí se siente hasta como un dios, macho. Seguro que a Emonsus vino aquí y vamos. Qué guapo. Aquí se ve todo. Todo. Chumachos militia, ahí al fondo. Tremendo. Tremendo. Creo que es la construcción más alta que hay. Yo creo que sí, vamos. Es la más bestia y la más alta. Y si ponemos nuestro claim, ahí. Donde llega todo lo verde. Todo nuestro reino que va más allá de Ventus. Hacia el norte. Hacia el este. Y llegamos hasta la playa. Perfecto. ¿Qué os parece, chicos? Tremendo, ¿no? Pues... Todo esto es vuestro, tú. Chulísimo. Así que lo vamos a dejar aquí. El capítulo de hoy. No sé si quedará muy largo, muy corto. Pero básicamente era mostrar esta construcción. Que para nosotros ha sido un currazo. Como ya habéis oído en el discurso del rey. Ha sido un currazo tremendo. Todo el mundo ha puesto su granito de arena. Aemonsus, bueno, ha puesto al señor. Como ya ha dicho también el rey Odiseo. Pero bueno, tú. Un logro, tío. Que nos ha costado sudor y lágrimas, tú. Y por fin ya está hecho. Así que me despido por hoy. Un like si os ha gustado este capítulo. Esta construcción. Y sobre todo. El rato agradable y gracioso. Que hemos pasado con el... Con el vídeo de su construcción. Suscribiros si queréis recibir nuevas notificaciones. Y os dejo el Discord de Chumachos. Por si queréis venir a jugar con nosotros. Y enrolaros en esta gran familia. Como ya habéis visto. Así que espero que lo disfrutaréis. Y os dejo con algunas... Tomas falsas. Vamos a decirlo así. Hasta la próxima, cracks. Vamos a empezar por las gracias. Ante todo y sobre todo. Vale, vamos a empezar. Gracias a... A mí mismo. ¿Quieres callar? ¿Quieres callar? Se caen, se caen, se caen. Para no hay gracias, Pati. 3, 2, 1, grabando. Qué borrada. ¿Qué? ¿Qué? Un concurso de saltar de aquí arriba a ver quién vive. Hay quien sobrevive saltando de aquí arriba. Espera, que yo me he perdido, tío. No sé dónde. Qué emoción. El que pasa lo pinchó. Qué emoción. El que pasa lo pinchó. Oye, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué me empuja? ¿Qué es este tío con un caballo? Que aquí no se puede subir con caballos, coño. ¿Cómo que no? Que no, que cagan los cuartos. El cuartos que cae te lo quedas tú. Tío, me he cayó por ahí abajo. Está cayendo persona. Esto. Tata mis brazos, que te cojo. Perdón. que se cargan la puerta, coño, que costó 3, 2, 1 Nos hemos pasado ya el juego